No, tu no vas a firmar para esa verga No me jodas Jajaja Jajaja Ven acá Que viene Miguel Mateo Que viene Miguel Mateo? Ay, después te lo doy Marisco No wey, que vamos a escuchar nosotros esta noche No, 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 dame Que te quites, wey No, Marisco, ya A conocer a las chicas Vamos a conocer a las chicas Ya vas pues, cálmate No, no puedo creerlo Que uno lo viste No, no te pases, no te pases Ay ¿Para qué? Porque no quieres salir en cinta Mira, ve Saludos, saludos ¿Cómo estás? No, Marisco No te late la cámara Ven acá, ve Leo, Leo ¿Cómo estás gorda? Ay no, me cago Hola Hola Ricardo ¿Para dónde, mija? ¿Para dónde me llevas? ¿Cuál señora? Señora, que la filme dice Raquel ¿Ah? Yo no sé Muy gracioso ¿A mi papá? No, mi papá No, mi papá ¿Qué va a hacer mi papá? ¿Estás seguro? Claro que sí estoy filmando No, mi papá Yo soy actista Ay, pero tú quieres una ¿Le quieres otra chupeta? Mira Parece medio huevetas todito Ay, gordo No me beses porque es el sonrojo Chavo, no jodas ¿Dónde coño está Santo? ¡Santo! 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 Vas muy rápido Ay, gordo ¿Cómo se dice? Venga, estás filmando